¿Qué es la reencarnación de Francisco de Asís? Les voy a hablar, por una razón me recordé algo ayer justamente de Francisco, de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, por lógica, tuvo otras reencarnaciones. Y también habrá alguna reencarnación actualmente, algo de Francisco de Asís. Y la forma de cómo él es, cómo fue su alma, cómo reconstruyó verdaderamente esa ruina de iglesia y la reconstruyó. Cómo él fue descalzo frente al Papa, con sus pies sucios, con sus cuatro o cinco que lo acompañaron. Y empezó, nació los franciscanos, diremos así, de todo de San Francisco. Y que el Papa mismo, un hombre completamente lleno de joyas, vestido con tantas perlas y tantos zafiros y tantas piedras preciosas y diamantes, todo su manto se arrodilló frente a él y lo besó en los pies. Yo digo, este hombre, este hombre, en otra vida, ¿qué fue? Si lo miramos bien, hoy en día, si se presenta frente a un psiquiatra, lo interna como con el idioma místico o con delirante psicótico, etc. ¿Por qué San Francisco sería internado? ¿Por qué sería? Por las formas que hablaba de los pájaros, del hermano Luna, del hermano Sol, hermana Luna, hermano Sol. Y hablaba, pero... y hablaba. Pero ustedes saben, les voy a hablar de otra cosa. Pero ese mismo hombre escribió un himno, un himno maravilloso. El mismo himno lo escribió un tal Hayari en el Antiguo Egipto. El mismo himno, en las mismas, casi las mismas palabras, lo escribió David en sus almas. ¿Cómo se explica un alma en tres personajes distintos, con distintas esencias? David también fue medio loco, medio loco. El Hayari también fue loco, fue volando, volando. Y este señor también volando. Yo los uní a los tres y formé un alma. Lógicamente que es difícil, frente al mundo, decir, estos tres son la misma alma. Es difícil, son tan distintos. Uno fue guerrero, otro fue esto, y otro fue un hombre contra la guerra. El padre de Francisco Aziz, fue un hombre que tenía una tienda y vendía telas, y hizo mucho dinero con las cruzadas. En el siglo XV hizo bastante plata, porque él mismo dice que él se enriqueció con la guerra. La guerra le hizo tanto bien. Gracias a la guerra, la gente vendía tantas cosas por nada, porque necesitaban dinero. Y durante todas las guerras pasa lo mismo. Hay gente que insiere que es con las víctimas de las guerras y con los que venden las sardas. Es la guerra, un gran negocio. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Este personaje, este personaje, que en su momento yo tuve una linda relación con un padre, que usted ya vive todavía, que es un franciscano que está en la calle Jalilor, que es un padre de Lidio. Es un hombre ya de bastante edad. Bueno, yo no puedo hablar cuando digo bastante edad, porque yo ando por ahí también. Entonces, pero increíble. Ese hombre, para mí, yo lo admiré. Pero lo admiré y no sabía por qué lo admiraba. No sabía por qué. Era inteligente. Sí, inteligente. Un hombre bueno, sí, bueno. Pero buenos y inteligentes. Hay millones de personas en el mundo. ¿Por qué lo admiré tanto? No sé, algo me decía que lo tengo que admirar por algo que él tiene. Todo ese demente tiene algo que yo no tengo. Una voluntad y un sacrificio que yo no lo haría nunca, lo que hizo, lo que hace un franciscano. Despojarse de todo. Y como mismo San Francisco se puso desnudo en la plaza, desnudo del todo. Mostró todo lo que tiene en su cuerpo. Desnudo. Seguro. Y eso es lo que tiene y eso es lo que vale. Bueno. En un momento alguien habrá pensado que es homosexual. Alguien habrá pensado que es, que tiene un problema. Dentro, hoy en día existen patologías que dicen narcisismo sexual, que quiere demostrar su sexo. O allá que se, hoy tenemos palabras para todo, tenemos patologías para cualquier cosa. Y si no se inventan, no hay ningún problema. Porque acá los psiquiatras y psicólogos, si les falta algo, se inventa un nuevo nombre. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Ese hombre me gustó tanto. Porque yo admiré a los franciscanos, yo también los admiré. Aunque yo estuve 30 meses con un cura en otro lado, donde hacían mucha obra. Y los franciscanos se dedican más a su purificación. Usted tiene un franciscano que esté haciendo una obra, si no tiene con qué hacerla, no tiene un peso. No tiene nada, pobrecito, nada. Apenas tiene para comer. ¿Qué obra van a hacer? Si no tienen plata. Si la plata la tiran, no la quieren. No quieren tenerla. Entonces no pueden ser obras tampoco. Pero yo digo, ¿qué sueños pueden tener los franciscanos? ¿Entienden? ¿Qué es como pueden soñar con un mundo sin dinero? Y yo pienso que todo esto lo hice. Si yo fuera franciscano, no tendría nada. Ni una lamparita tendría que poner. Porque la lamparita se la compra la gente a los franciscanos. Porque ellos no tienen plata para comprarla. Un ejemplo le hago. Pero por eso yo les digo, el alma. Para que sea idéntico. Porque David fue así. Fue loco. Pero fueron distintos. A mí le gustó el lujo. Le gustó tener cosas. Poseer. El Jairí también le gustó. Y los otros que escribieron himnos. Uno, el himno a Tom. Otro, el himno a Jehová. Y este es el himno a Cristo. A Cristo. O al hermano Luna. El hermano Sol. ¿Se dan cuenta lo que yo les hablo? El mismo, pero los himnos. Hay unas palabras que son distintas. Pero si uno mismo escribe una cosa. Yo estoy seguro que si yo escribí un libro. El mismo libro lo quiero escribir de vuelta. No lo escribo igual. No lo puedo escribir igual. Yo mismo, mi propio libro no lo puedo escribir. En la misma reencarnación no puedo escribir igual. Como el alma en tres vidas. A tanta distancia de una de la otra. Escribió con la misma esencia. Aunque las palabras seguras no eran exactas. Uno era un judío. Otro era un cristiano. Y a Dios que le importa si era cristiano o era judío. Si Dios llamó a cada uno de ellos. Llamó a Moisés. Crea una religión. Llamó también a Mahoma. Crea una religión. Llamó a Cristo. Crea una religión. Y cada uno hizo su trabajo. Y Dios fue contento. Estuvo contento con los tres hombres que Él puso como para que fueran las tres religiones más importantes. Y después dijeron a otros también. Permítame Dios. Me permita hacer una religión. Que si es para bien. Hágalo. Haga el trámite y hágalo. Y después el trámite es lógico. Hay que hacer frente al ministerio. De orden público. Y el ministerio de cultura. Pidiendo la autorización de religión. Eso está la parte. Pero Dios impide a Dios. Y Dios autoriza. Chao. Eso es lógico. Está muy bien. Lo veo bien que Dios autorice tantas religiones. Porque todas van por el mismo camino. No. Pero ¿qué pasó después? Se enfrentaron entre ellos. Los cristianos con los islámicos se agarraron bien fuertes. Cada uno quiso demostrar a Dios que ellos valen más. Que ellos son los mejores. Unos como ahoma y otros como islámicos. Siempre pasa eso. Siempre sucede eso. Siempre sucede cuando un padre le da mucho afecto a un hijo. Más que a otro se arma el lío número uno. No se puede. No se puede. Es la verdad. Me voy a decir un pequeño ejemplo. Cuando hice una religión con una mujer. Una mujer ya era unos 60 años. Y yo tenía 45. Hacía una diferencia muy grande. Ella conmigo era mayor que yo. Ella estaba acostada. Y cuando hice la religión aparecieron tres montañas. Y en las tres montañas había hielo arriba. Nieve. Y ella decía. Voy por las montañas. No sé en cuál montaña iría a subir. Pero a mí siempre me toca la más baja. Ella me hablaba de esa manera en la regresión. Al salir de la regresión era como si fuera un sueño. Que hizo ella entenderse a sí misma. Y yo le interpreté. Usted tiene dos hermanos, ¿no? Sí. Usted es la tercera, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ah, parece que me toca la más chiquita. No. A usted siempre le tocaron las cosas más chicas. Y usted protestó por eso. Uno de sus problemas que usted viene a ver a mí. Es justamente por la montaña chica. Cuando usted iba a un lado, a un helado. Y me servían menos. Ay, el helado. La montaña de nieve, sí. Bueno, yo iba a la heladería. Allá en Pocito. No puedo decir el nombre de heladería porque si no... No se puede decir el nombre. Porque no podemos ni estar en contra ni a favor de heladería. Pero esa heladería, no sé si existe ya. Pero yo también iba a comer helados ahí porque eran buenos helados. Pero fíjense lo que le digo. Cuando venían ellos en la temporada, una empleada nueva, no salía a hacer la montaña. Esa del helado del cucurucho. La hacía mal la empleada nueva. Ella vino con sus dos hermanas a comprar helado. Y cada empleada le hacía una, la nueva, le tocaba siempre a ella. No hizo la montaña, hizo muy bajito. Ella salió con sus dos. Y no lo comió el helado. No lo comió. A mí me tocó hacerte la más chiquita. Me tocó hacerte la más chiquita, decía ella. Siempre, 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 siempre tiró helado. Lo tiró. Lógico, estaba el padre y la madre preocupados porque tiró el helado. Fue el gusto que ella quiso con frutillas o con chocolate. Le gustó y por qué lo tiró. No explicó nunca por qué tiró. Nunca se supo. En la regresión entramos al helado. Un helado con ella una chiquita. Ella tiene 65 años. Hace 60 años atrás, el helado, el efecto todavía quedó dentro de ella, dentro de su alma. ¿Ustedes entienden cómo marca? Cómo esa mujer siempre estaba, siempre sentía que a ella le dan menos las cosas, que a ella no le dan. Seguramente que son cosas que afectan al alma, que afectan, que afectan. Y nunca se sabe cuál es el problema. Y cómo hacemos una meditación para el problema emocional de ella. Para el helado. ¿Ustedes entienden? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le defiendo a esa mujer? ¿Cómo le saco ese helado del tiempo? Esa montaña grande que ella veía las hermanas con esas montañas, con curucho. Esas montañas con nieve de helado. Y ella, la chiquitita, iba, no, no, yo no, 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 tiró. Lógico que eso pasó. Y siguiera pasando. Ella todavía no salió. Era una regresión de masacar, no era una regresión de otras vidas. Hay regresiones que son para ir a Japón. En la época cuando se hizo, cuando estaban todavía, yo qué sé. Siempre digo que no puede ser, no existe eso, no existe. El alma en cada recarnación a veces trae cosas de otra vida. Y entonces, cuando esta mujer se fue, yo me quedé preguntando si yo no podía hacer alguna vez a ella una regresión, una regresión distinta, de ir más allá, de ir más lejos, de ir a otra vida. ¿Por qué no? No, no acepto. Yo estoy seguro que algunas montañas de ella, que en esta vida le afectaron, también le habrá afectado a ella en otra época. Porque hay cosas que nos quedan. Porque el niño, aunque es muy sensible a cualquier acto, a cualquier situación, puede ser que haya visto ese lado más chico y otro hubiera dicho, mamá, mira como menos que a Juanita y que a él le doy un ejemplo. No más decírselo, porque esta empleada está mal. Se arregla eso. Las nenas son prácticas en algunas cosas, son nenas. El varón es más impulsivo, pero no. Puede ser que sea una influencia de otras vidas también. ¿Quién le dice que no? ¿Cómo sabemos nosotros que no o que sí? Si no lo hacemos, la regresión. Debe ser un ejemplo de un alma tan maravillosa que yo conocí. Yo estaba en Chile y conocí una hermana, una hermana superiora. Y caminaba por un viñedo. Varios domingos, los días que yo estuve en Chile, caminaba con ella. Una señora mayor. Ella me agarraba de la mano. Y sentía como si ella me hablaba como en el lenguaje místico, mi lenguaje cristiano. Como diciéndole, hermano, hermano, ayúdame a caminar porque me cuesta caminar. Algo así. Esa época para mí era muy linda. Una época de cuando yo en Chile, no solamente estaba en épocas que en Chile, a cierta hora era estado de emergencia, que no se podían salir a la calle. Bueno, situaciones distintas, difíciles. Situación con Pinochet, etcétera, etcétera. Pero al margen de todo esto, yo me sentía que estaba buscando algo, algo, no sé qué. En aquella época estaba Rosalito allá en Chile. Rosalito debe recordar todo esto de lo que yo estoy hablando. Pero en un momento la hermana me dice, Maestro, yo estoy segura que la vestimenta que yo llevo la he llevado siempre. Y yo le digo, pero usted, hermana, ¿qué me quiere decir con eso? Nada. Nada. Perdone. 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 Y así hace... Un mal pensamiento le entró en su mente. Como diciendo que en otra vida habrá sido lo mismo. Y una hermana no puede hablar de esa manera. Increíble. Se le escapó. Se le escapó. Se le escapó. Porque el alma habló en ese momento. El alma habló. No habló ella, habló el alma. ¿Y quién puede cerrar la boca al alma? Es cuando el alma se enamora de una persona y está casada. Y dice, ¿cuánto me gusta ese hombre? ¿Cuánto me gusta esa mujer? Y la persona no habla. Está muda, pero el alma habla. ¡Ay, qué divino hombre! ¡Qué hombre divino! Habla. Pero ahí lo escucha. Al alma, ¿quién lo escucha? Ni ella misma lo escucha. Ella es lo único que hace. Es ir a ver a esa persona. Por una razón distinta. Es un abogado. O es un escribano. O es un médico. Ella va. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? Mire, doctor. Yo tengo un problema. Que a veces la mano esta no la puede mover bien. No le duele nada. Pero ella viene. Somatizó un dolor. Somatizó. Lo somatizó. ¿Por qué? Porque necesita ver ese médico. Lo necesita ver. Y el alma enfermó el brazo. Enfermó algo. Vamos. Llevame. 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 Dice el alma. Llevame a ver ese hombre. Que ese hombre es mi amor. Es mi destino. Lo amo. ¿Qué cosa hay que decir? ¿Cuántas veces uno lo observó estas situaciones? Y se dice, ¿cómo el alma habla? Y la persona, no. ¿Y dónde le duele el brazo? No sé, por acá. Y a veces más para 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 acá. Y me duele, me duele. Y me duele. ¿Por qué? Me siento mal. Por eso vengo, doctor. ¿Qué le va a explicar? ¿Por qué? ¿Por qué viene? ¿Cómo puede saber ella por qué viene? Porque si ella no habla con su alma. Si no se comunica ella misma con su alma. ¿Cómo sabe? ¿Y cuándo se le va a ir el dolor? Nunca. Nunca. Nunca se va a curar. Es totalmente, esto ya es crónico. No crónico. ¿Por qué crónico? Porque el alma, insiste, quiere ver al doctor. Quiere ver ese doctor. Digo, qué cosas que tiene el alma. Y sin embargo, no lo escuchamos. Y nos transformamos nosotros en situaciones psicosomáticas. Y no sabemos por qué estamos psicosomáticos. ¿Por qué? Fíjese una cosa. Una señora que constantemente, que el hijo la atendía siempre. Siempre la atendía el hijo. Cuando estaba enferma el hijo la atendía. El hijo, maravilloso. Muchacho maravilloso. Pero se casó, hizo otro mundo, se fue de la casa. Y ella extrañaba al hijo. Empezó a enfermarse. Pero enfermarse, ¿qué enfermedad? Difícil sacar el diagnóstico. A mí me han hecho una brujería, maestro. ¿Cómo es brujería? Ay, porque no saben que me siento mal en todo el cuerpo. Porque los médicos no entienden lo que me está pasando. Porque no entienden. No entienden. No entienden. Y yo le estudié y yo sí le entendía. Usted quiere ver a su hijo. Ah, pero mi hijo es un buen muchacho. Pero está casado. Está muy bien casado. Una chica muy bien. Y ahora la mujer va a tener un bebé. Está con ella todos los días. Y no puede venir acá. No puede. Ella misma sabe que no puede. No puede. No puede. Pero el alma no entiende. El alma no entiende. El alma no entiende. El alma quiere, quiere que venga el hijo. El alma quiere que venga el hijo. ¿Quién le habla al alma? ¿Quién se comunica con el alma? Yo sí me comunico con la madre de ella. Y yo me di cuenta que ella, no es que la llamada de la atención, como se explica en plano psicológico, está llamada la atención. No, no es solamente la atención. Es un llamado de amor. Es un llamado de cariño. Es un llamado, porque ese llamado le llama el alma a ese hijo. Lo necesita. Aunque sea venir diez minutos, hijo mío. Aunque sea un minuto. Cuando pase, des un auto. Pasa para verme, aunque sea diez minutos. Y si pasa diez minutos, no tiene enfermedad esa mujer. ¿Cómo la curamos a ella? Si el hijo no viene, no se va a curar más. Y si el hijo viene, se va a curar. ¿Cómo se explica eso? ¿Les ha pasado eso en otra vida? ¿Les sucedió eso en otra vida? Son siempre preguntas. Y si les sucedió eso en otra vida, ya es un gran problema. Ya es un gran problema. Ahí sí que es un gran problema. Porque las cosas se repiten. Tanto mal o para bien. Tanto para mal o para bien. ¿Cómo hacemos? Había un hombre y una mujer que venían a atenderse conmigo. Entonces venían por los dos. Los dos venían por un problema. De un hermano que lo había estafado y lo había robado. Y que dijo que le hacían brujerías y cantidad de cosas. Muchas veces la brujería hay que mantenerla. No es decir que existe. No. No podemos sacar la brujería y seguirse. No. No es fácil. No es fácil. Porque le van a decir en otro lado que la tienen. Porque el otro lado le van a decir que le van a sacar plata. No. Pero también es imposible achacar a cada uno su problema, su fracaso, su situación. Que él fracasó. Él fracasó. Él fracasó. ¿Podemos decir que él fracasó? No. Porque si fracasa, si es un fracasado, va a entrar en depresión, autoestima, cero, todo abajo, todo cae y el hombre no le levantamos más. Pero con la brujería se mantiene. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo lo ve? Ajá. La estamos sacando, ¿no? El hombre con ánimo, con lucha. Yo le digo, no tiene brujería. Usted no tiene. Usted cometió un gran error en el negocio. Usted mismo es un fracasado. Usted mismo en todos los negocios que hizo. No que le hacen brujería. Usted es un fracasado. Usted comete errores. Usted no tiene inteligencia para hacerlo. Deje de hacer negocio. Deje de hacer negocio. Le digo todo esto. Ni con una caretilla lo sacamos de acá. No lo sacamos. Pues cae, cae, cae. Ese hombre cae. ¿Y cómo lo levanto después? Hay verdades y verdades. La verdad también es una verdad. Que tenemos que saber cómo manejar al paciente. Y cómo llevarlo a un camino de salud y adelante. Pero ¿qué pasó? Lo más interesante era. Lo que les quiero hablar es eso. Si en esta situación pasó esto. Yo le dije, vamos a hacer una revisión. Porque había algo. Algo en esa vida. Algo en ellos. Que me llamaba mucho la atención. Que yo quería saber por qué. Por qué pasaba eso. Por qué pasaba eso. Hizo una revisión. Y el padre lo había maldecido. Una maldición tuvo del padre. En otra vida. Eso. De haber sido. Épocas. Edad media. Siglo XVI. O siglo XV. O siglo XIV. Una maldición. Del padre. El padre. Y por qué lo maldijo. Por un robo que él hizo. Le robó. La plata al padre. Él sabía dónde el padre tenía la plata. Que la tenía bajo una tabla. No había bancos en aquel entonces. No existen. Los bancos. Era esa aldea. No había bancos. La plata se escondía. O. O. Abajo tierra. O. En la misma casa. Bajo el talón del piso. La escondía. Y él. Un día. Él vio dónde el padre escondía la plata. Entonces. Agarró la plata. La robó. Y se mandó a hacer la buena vida. Y lógicamente. Que el padre lo maldijo. Porque esa plata era para pagar también. O al duque. O al conde. La renta. Ya que sé lo que es. Todo lo que hay que pagar. O todas las cuentas. O las cosechas. Lo que sea. Todo eso. La maldición. Pero una maldición. Al alma de él. Ustedes me entienden. Al alma maldijo. No maldijo. Maldijo al hijo. Pero al alma. Su alma. Y eso quedó. Quedó. Qué extraordinario. ¿Cómo saco yo esto? ¿Con qué se saca eso? ¿Con qué? Y ahí busqué la forma. Consultando, consultando. Porque esto ya me superó. Ya una maldición de otras vidas. El alma. Una maldición de otras vidas. Y en esta. Se vio. Que estaba embrujado siempre. ¿Pero quién le hacía la brujería? Yo no creía en esa brujería. Porque yo no veía la brujería. Pero veía que había algo. Que lo estaba afectando. Algo que lo estaba destruyendo. No puede ser. No puede ser que esto esté mal. Que esté mal. Que esté mal. No puede ser que todo esté mal. No puede ser. Este hombre todo le hace mal. Y un hijo se le había ahogado. Otro hijo le hubo un accidente. No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser todo eso. No creo en todo eso. Yo creo en la brujería. Pero no había la brujería. No la pude palpar que brujería. Si era un vudú. No es vudú. Si era esto, no era. No era. No era. Era Quimbanta. Tampoco no era. ¿Qué era? ¿De dónde viene esa brujería? No la conocía esa brujería. Yo meditaba con él. Y quería saber dónde viene. Qué es lo que tiene. Llegamos a hacer la revisión. Y cuando hicimos la revisión. Apareció la maldición. El padre lo había maldicho. Pero el padre. ¿Qué padre? ¿De qué época? ¿Cuántas generaciones pasaron? Le pregunté a él. El padre de él. ¿Mi padre se suicidó? Ah, se suicidó. Dios querido. Yo buscaba una línea. Buscaba un camino para llegar. Quería llegar. Pero ¿quién llega hasta la Edad Media? ¿Quién llega? ¿Cómo sabemos? ¿Con qué armas llegamos? ¿Con qué nombre de apellido llegamos hasta la Edad Media? En las generaciones anteriores. Por eso yo digo. Existen cosas. De almas. Y contesto bien esto. De almas. Que son a veces condenadas. Y no son brujerías actuales. Y que no se las va a sacar nadie esto. Yo se las saqué. Eso se las saqué yo. Se las pude sacar. Así que muy pocas personas aceptan la brujería. Muy pocas personas las aceptan. Cuando no son. Muy pocas. Mayormente no les hablo nada. Ni les hablo de brujería. Ni les digo nada de eso. Muy pocas personas. Yo les hablo de brujería. Creo que casi nunca hablo de brujería tampoco. Es un tema que no toco acá. Si hay, lo saco en silencio y se terminó. No. 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 No,jes ponte para entsprechend con cepillos. Así que tienen un kuasa del lui.